¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Bueno, estamos en las vacaciones. En esta ocasión nos hemos venido a un pueblo de Cáceres. No hemos ido a Asturias, lo ha elegido Ana. Estamos aquí en Ricones de Cuacos, una casa rural en el pueblo, ya se me olvida cómo se llama. Cuacos de Yuste, en Cáceres. Hace un poco de calorcito, pero bueno, tenemos ahí acondicionado en la habitación. Habitación que ya os mostraré, por supuesto. Y si puedo, pues os mostraré un poquito por esto. Esta es la fachada exterior, tenemos la llave para entrar y salir cuando queramos. Esta es la calle donde está. Y bueno, parece un pueblo muy tranquilo, muy solitario. O sea, no se venía un alma por la calle. Me recuerda un poco a mi pueblo, a Chinchón, por estas cuestas que tiene calles empedradas y todo esto. Así que vamos a dar una vuelta por el pueblo, pues, pues eso, por salir un poquito. Bueno, hemos dado una, si se puede decir una pequeña vuelta por el pueblo, quizás ni eso, ni una pequeña vuelta. Esto es como, para los que conozcáis Toledo, pues como Toledo, calles empedradas, cuesta para arriba, cuesta para abajo y, no sé, creo que requiere de mucho esfuerzo por mi parte hoy en el primer día. Así que estamos aquí en una especie de jardín que hay en la Casa Rural, el rincón de aquí, el rincón de aquí, no nos acordamos otra vez cómo se llama la Casa Rural de Cuacos. Y, nada, es un jardicito que está bien. Hay aquí atrás, no sé si lo veis, un limonero. Están los limones verdes, la mayoría de ellos. Pero está bien el jardicito para tener unas mesas puestas y estar aquí por la noche cenando o tomando algo, pues la verdad que está bastante bien. Es muy tranquilo el pueblo. Casi diría que es como mi pueblo de tranquilo. Pocas almas por la calle, gente sentada pues a la puerta de sus hogares, hay en las sillas, señoras mayores, poca gente en la plaza del pueblo, pocos bares, creo que hay, no sé, no sé cuántos hay, la verdad. Hemos pasado por la plaza que hay uno. Y, no sé, muy tranquilo. Hemos ido por un camino un poco tortuoso, no adecuado para el calzado que había elegido Ollana. Así que nos hemos dado la vuelta, vamos a parar una tienda de estas, bueno, en un mercado pequeño, mercado, en un economato pequeño, que estaba ya a punto de cerrar y hemos comprado algunos, algunas cosillas, algunas guarderías, ya sabéis, Coca-Cola, patatas fritas, cosas de estas. Agua también. Así que aquí estamos, aquí está Ana. Ahí está. Pues sentada aquí en el jardín este que os estoy mostrando y que, bueno, pues hay que grabar con un pequeño plano. El jardín del silencio. El jardín del silencio, como llama ella, pero está bastante bien. El limonero. Esa es la entrada que veis, esa puerta es la entrada a lo que sería el salón principal. Aquí hay una terraza muy maja que no es nuestra habitación. Nuestra habitación está como al otro lado, en la segunda planta. Pero, bueno, a ver que doy la vuelta. Se me ha olvidado traer el trípode, el Gorilla Pot. Así que estoy con el brazo aquí extendido. Voy a sacar el brazo. Y nada, pues eso, que es muy tranquilo el pueblo. No sé qué cenaremos, qué posibilidades tenemos de cenar, de comer. Ana y yo no somos mucho de andar. Creo que ya lo sabéis. Y aquí está todo cuesta arriba, cuesta abajo. Así que, no sé, nos han dicho de ir a ver un cementerio de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí. El cementerio del pueblo, pero también está cuesta arriba. No sé. Estamos hoy un poco ahora mismo en plan relax. Así que es el primer día. Nos tenéis que dar un poco más de tiempo para ver si nos animamos a hacer alguna ruta o algo que nos dice el señor muy simpático, el dueño de la casa de aquí. Rafa, creo que se llama. Rafa. Rafa. No, pues yo os llevo a tal sitio y tal. Podemos quedar por la mañana y así luego hacéis el recorrido a la vuelta andando. Quedamos a las siete de la mañana. A Ana le han dado vuelta a los ojos. Cuando le han dicho a las siete de la mañana, casi le ha dado un baído. Así que, no sé. Y mañana tenemos el desayuno programado. Joder, cómo cansa esto de sujetar con el brazo más que con el GorillaPod. Mañana tenemos el desayuno planteado sobre las diez de la mañana. Así que de momento lo dejamos aquí. No tengo nada para comer, eh. Así. Sí, vamos. Como la novia del prensa de los simios. Sí, efectivamente, tío. Está bien este sitio. No, ya no nos acordamos cómo se llama. ¿El pueblo? No, ¿dónde hemos zampado? El Moregón. Bueno, no sé qué tal se verá. Acabamos de terminar de cenar. Hemos estado en un sitio que se llama o el Moregón o el Bodegón o así. Con una terracita. La verdad es que no ha estado mal. Ojo, pues podríamos ir por allí. Bueno, a ver si no me mato. Que acabamos de terminar de cenar en una terracita. Yo me he tomado un plato combinado. Lomo, huevo y patatas. Un plato típico casero como si lo hubiera hecho mi madre. Igual, muy rico. Patatas caseras, los huevos con su yemita, un poco de puntillita. Muy bien. Y Ana se ha tomado una tabla de tomates que decían que están muy buenos, con pimentón de aquí de la zona. Voy a parar ya de grabar porque aquí igual me ven y dicen, mira, ¿y este loco a dónde va con la cámara así? Así que hasta ahora. ¿Qué tal estaba el tomate que has comido? La tabla de tomate. No, prefiero el otro perfil, perdona. El otro, es que el medio. Que no, que sí, muy rico. Que niño, que a mí no me grabes. ¡No me va a grabar más! ¡Quita de ahí! ¡Quita! Que luego lo pongo. ¡No me va a grabar más! De donde estamos hospedados, que estamos solos en la casa. Está en la casa. O sea, vamos a dormir solos aquí, en esta casona. Madre mía. Casi estoy por echar la llave. A ver la abuela si puede abrir. A ver la abuela si puede abrir. Se me suena de mierda, tía. A ver. Huele un poco mal, ¿eh? Sí. Huele a huevos podridos. ¡Oh, qué susto! Bueno, que nos vamos a despedir por hoy, primer día aquí. Se me ha olvidado el nombre del pueblo, que tiene un nombre muy raro. ¿Cuál? No. 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 No.